Yo le estaba viendo el escenario, pensé que estaba buscando a alguna amiga, pero se le preguntó... ¿Son ustedes los novios? ¿Cómo es tu novio, Lundia? Ángel Ramón López. Este tipo es famoso mañana, ¿eh? Pero tener su celular, lo más importante. Bueno, ¿saben qué te vamos a pedir? Tener cuidado que no vayas para allá ni para allá, porque... Esperame ahí, sí, va a venir Ángel. Ahora Ángel se enteró que su novia le estaba buscando. Bueno, vení acá.